El presidente Abinader lo que ha demostrado es tener un compromiso con la municipalidad. Carolina Mejía, alcaldesa de la capital y secretaria general del PRM, salió al frente a las denuncias de la oposición que ha advertido de la supuesta compra de alcaldes para pasar al partido de gobierno. Sin embargo, dejó claro que el PRM está presto a recibir a todo el que quiera trabajar desde el Partido Revolucionario Moderno. Ese compromiso se pone de manifiesto en sus acciones. Aquí todo el que quiere venir a nuestro partido sabe que tenemos las puertas abiertas para trabajar en favor de nuestra gente. O sea que tal cosa como una compra no la hay. Con ella coincide el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Kelvin Cruz. Dice nunca antes los gobiernos locales habían tenido tanto apoyo del Poder Ejecutivo. Vivimos en un país donde todo se quiere politizar y que el apoyo contundente que ha recibido la municipalidad en estos momentos lo quieren desvirtuar, lo quieren enlodar. Nosotros tenemos años y años luchando porque la municipalidad no sea una cenicienta como ha sido en gestiones anteriores. Todo lo que hace el gobierno, la oposición, tiene que buscar una forma de decir algo. Aún estando de acuerdo, dicen algo. O sea, no hay conmigo. Los principales partidos de oposición denunciaron ante la Junta Central Electoral una supuesta persecución de funcionarios del gobierno a alcaldes electos para que abandonen esas organizaciones y pasar al partido oficialista. solicitaron al Pleno de la Junta la conformación de una comisión especial que investigue la denuncia. Margarita Miris, R.I.N.